Estamos en contacto con Aldo Abram, es economista. Aldo, ¿qué tal? Bienvenido, te recibimos aquí. Eleonora Richmüller, te saluda. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente, Aldo, muchas gracias. Bueno, estanflación, si había una palabra que teníamos que aprender ahora, es estanflación. Un poco lo explicaba recién Javier Milei, pero para ampliar esta información, ¿qué es lo que se viene en la Argentina si tenemos que empezar a acostumbrarnos a usar este término? A ver, la realidad es que si bien no le habían puesto ese nombre, porque si no, no entendería nada la gente, ya estamos viviendo en estanflación. Estanflación es estar estancados o con recesión, ¿te suena eso? ¿Cómo? No de ahora, de cuántos años, en Argentina aparte. Bueno, y con una inflación altísima, ¿le suena? Sí, claro. Lo que pasa es que uno cuando piensa en estanflación, piensa que podrían incrementarse tanto el estancamiento como la inflación. Digamos, ya estamos en Argentina acostumbrados a vivir en condiciones que naturalizamos y que son tremendas, pero uno piensa que esto podría ser peor aún, al menos por un periodo. Bueno, pero es que va a ser así. A ver, si alguien pensó que en estas elecciones estábamos gustando al próximo Harry Potter que asuma con una varita mágica y resuelva todos los problemas de un día para el otro, creo que se equivocó, ¿no? Creo que no había ninguno con una varita mágica proponiéndose a presidente que fuera Harry Potter. La realidad es que cuando uno hace una macana en su casa o en su trabajo, luego no venís con una varita mágica y si alguien la tiene, por favor, me la presta, ¿sí? Pero no vas con una varita mágica y lo resolves, esfuerzo y sacrificio se resuelve y gozas del beneficio de haberlo resuelto. Pues la gente que va a entrar al gobierno son seres humanos igual que nosotros con la esperanza nuestra, por lo menos, de que esta vez hagamos un esfuerzo y un sacrificio para resolver los problemas, ¿sí? Y si hacemos esto es muy probable que veamos índices de inflación muy altos, ¿eh? 20% y sí, si venimos emitiendo pesos a carradas en los últimos meses para financiar, ponerle platita en el bolsillo a la gente y siguen emitiendo en una forma increíble, la mañinita de hacer pesos está el rojo vivo, lo único que se ha recuperado y reactivado fuertemente en nuestra economía. Y bueno, y eso va a tener, como bien explicaba Javier, yo creo que es menos tiempo, pero por lo menos eso va a estar pegando fuerte en los próximos 3 o 4 meses y bueno, y lo vamos a ver en los precios. Otra cosa que vamos a ver en los precios también es la realidad de que los precios cuidados lo que está haciendo es que vos vas a las góndolas y están vacías, ¿sí? Estuvieron llenas mientras los apretaron y los amenazaron a los empresarios para que vendan a precios más bajos de lo que, la verdad, el aumento de los costos de ellos, que era más o menos la inflación, ¿no es cierto? Que nosotros sufríamos, se los fue comiendo, o sea, el golpe ya ni les convenía vender, los apretaban y bueno. Pero una vez que pasaron las elecciones, por supuesto ya el trato era ese, aguanten hasta las elecciones, pasaron las elecciones y ahora ya estamos viendo un reacomodamiento y nosotros tenemos un Banco Central absolutamente quebrado gracias al CEPO, estamos en un proceso de hecho hiperinflacionario, o sea, no estalló una hiperinflación, pero estamos en un proceso hiperinflacionario y claramente si no queremos llegar a un estallido hiperinflacionario, hay que salirse del CEPO y salirse del CEPO va a implicar admitir que el dólar no vale 360, cosa que sabemos todos los argentinos, pero 360, 370, como dice el Banco Central, que lamentablemente vale mucho más, que debe estar cerca de los dólares paralelos, no de los 900, pero sí de los 800, ¿no? Y así, o sea, resolver todo esto, poner a la economía, sacarla de ese mundo de realidad que nos está hundiendo en esta crisis, a la economía para ponerla en el mundo de la realidad, sacarla del país de las maravillas para ponerla en el mundo de la realidad y cuesta. Lamentablemente las macanas... Se pagan caro. Se pagan caro, sí, y nos guste o no, porque algunos van a decir, bueno, pero qué sé yo, que la pague la política, la verdad es que los políticos los elegimos nosotros, y no pasa en ningún país del mundo que lo paguen los marcianos, los de afuera, ni nada por el estilo. Las macanas cuando uno vota la paga el ciudadano y bueno, hay que apretar los dientes. Hay un tema muy importante que viene resonando mucho en los últimos días, que a veces pienso que puede resultar un poco técnica para aquel que está en su casa, que trabajó todo el día, siempre lo digo porque pienso en el ciudadano de a pie que trabaja, paga sus impuestos y trata de balancearse como puedo, surfear la ola en este país. Las Lelix, las famosas Lelix, que están buscando desactivar, yo siempre trato de llevarlo al llano, si tuviéramos que explicar qué son las Lelix y el costo que va a tener desactivarlas, sabemos que estuvieron en el Fondo Monetario Internacional esta semana, bueno, todavía hay parte de la comitiva trabajando en el tema, hay un fondo de sustentabilidad al que podría recurrir el Fondo Monetario para facilitarle un dinero a la Argentina que sirva para desactivar estos bonos. ¿Cómo podemos llevarlo al llano para que se entienda lo que son las Lelix y cómo puede ser el proceso de desactivarlas? A ver, lo primero es entender que acá el origen de todos nuestros problemas es que el gobierno ha venido gastando muy por arriba de sus posibilidades en exceso y de alguna forma había que financiarlo, crédito no tiene, conclusión, acá lo que sucedió es que se echó mano al Banco Central, ¿no es cierto? El Banco Central tiene dos formas de financiar al gobierno, una es darle a la maquinita y entonces los ciudadanos lo que vamos a pagar es el impuesto inflacionario, o sea, vamos a tener esta inflación porque cuanto más producen para financiar al gobierno pesos, más pierde poder adquisitivo el peso y obviamente te van a pedir más peso por las cosas, ¿no es cierto? Sí, clarísimo. Lo vas a pagar por el impuesto inflacionario. Ahora, ¿qué pasa? No es que son absolutamente inconscientes, muchos sí, pero no absolutamente inconscientes de esto y entonces lo que se dan cuenta es que, bueno, sí, pero si yo emito por todo lo que necesita el gobierno, ¿qué es lo que va a pasar? No, vamos a ir a una hiper, ¿no? Entonces, como no queremos ir a una hiper porque si no volamos todos por los aires y yo fuera del gobierno, se hubiera ido hace rato, lo que empezaron a hacer es tomar prestado pesos en el mercado, ¿no? Nos tomaron prestado pesos y, ¿por qué? Porque al Banco Central, los bancos, como es el Banco Central, le prestan, pero al gobierno y al Tesoro no porque le tienen desconfianza, ¿no? Pero al Banco Central le prestan. Entonces, ¿qué hacía, estuvo haciendo el Banco Central? Tomaba prestado plata de los bancos, ¿sí? Y le prestaba al Tesoro. Por supuesto, el Tesoro no le paga nada casi por ese crédito, pero ellos tienen que pagar un montón, ¿no? Para que le presten plata. Con lo cual eso se vuelve una bola de nieve que es una de las cosas por las cuales hoy tenemos un Banco Central absolutamente quebrado. ¿Cuál es, por qué hay preocupación con esto? Yo creo que acá hay la preocupación es a qué dólar. Vamos a salir en la unificación cambiaria porque eso va a tener un costo en los precios de todo lo que ustedes compran, y yo también, en los supermercados, ¿no? En las góndolas, ¿no? Sí, que ya se han visto aumentos. Hoy hice un relevamiento, Aldo, y quedé asustada, de verdad, con los valores del supermercado, absolutamente. Pero bueno, sí, todo eso se va... Porque empiezan a operar con valores de reposiciones. Absolutamente, claro que sí. Sí, claro. Bueno, la cuestión es que la verdad es que lo que uno quisiera es poder salir a un dólar lo más bajo posible, ¿no? Ahora, los dólares paralelos que uno ve hoy, lo que están reflejando es todo lo quebrado que está en nuestro Banco Central. Ahora, ¿qué pasaría si se consiguiera plata afuera, el gobierno toma plata y, por ejemplo, va y cancela parte de la deuda que tiene con el Banco Central con esos dólares? Claramente, nuestro Banco Central pasa a estar menos quebrado. Con lo cual, el dólar al que vamos a salir va a ser más bajo. Y ese debe ser el objetivo de ir a buscar plata al exterior. Tratar de salir al dólar más bajo posible, dado lo quebrado que está dejando este gobierno del Banco Central, que está absolutamente quebrado, lamentablemente. Y, bueno, para disminuir el costo que eso va a tener en nuestros bolsillos, básicamente, ¿no? Después, igual, obviamente, ese dinero hay que devolverlo y con creces, ¿no? Digamos, nada es gratis en nuestro país. Nada es gratis en la vida. Sí, claro. En la vida tampoco. Entonces, pero bueno, pero acá lo que estás buscando es, en un momento que ya hablamos antes, va a ser duro, lamentablemente va a ser duro, ver cómo lo hace lo menos duro posible. Porque cuando, si hacemos las cosas bien, también es una realidad que, hacia adelante, lo que vamos a tener es una perspectiva de país normal. Y los países normales tienen financiamiento, no pagan su deuda, la refinancian. Lo que pasa es que nosotros somos un país anormal. Esa es otra historia. Sí, claro. Ahora, las LELICS están en pesos. Nos van a dar las LELICS y nosotros, ¿qué le vamos a dar al banco? ¿Qué instrumento? ¿Qué le vamos a dar? Nosotros vamos a traer dólares de afuera, ponerle y le recompra parte de la deuda que tiene el, el Banco Central tiene deuda. Con esos dólares. Por todo lo que le presta. Bueno, entonces le recompra. En la conversión. Eso lo que va a hacer es que uno pueda ir bajando, pagando con pesos las LELICS. Y si eso se transforma en que empieza a haber presiones cambiarias, vos siempre tenés los dólares ahí como para salir a decir, bueno, si no tienen esos pesos a ese valor del dólar, se los cambio, denme los pesos y les doy los dólares. Es para controlar justamente que este desarmado de las LELICS, seguir pagándolas, tenga un costo alto en la economía. Es para controlar que no haya una suba fuerte del tipo de cambio. Sí, veía por allí que la Argentina va a poner como respaldo de toda esta negociación a YPF en principio y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene ANSES. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo ves esto si efectivamente después se concreta de esta manera? Mirá, yo supongo que eso se estuvo barajando. Bueno, eso es una realidad que se estuvo barajando como una forma de conseguir fondos para una eventual dolarización. Ahora, me extrañaría mucho, sinceramente, que ese sea el plan que tienen ahora para conseguir recursos, porque eso necesita de la aprobación de leyes, ¿no? Y no hay tiempo para aprobar leyes. Entonces, lo otro sí, el proceso de dolarización iba a requerir armar un fondo afuera y poner ahí todos los activos con los que contaba el Banco Central y el Estado, pero la parte del Estado, para ponerla ahí, necesita leyes. Con lo cual, me suena que como lo más parecido que podemos llegar a tener a eso es, en todo caso, que le demos en garantía un montón de papeles que están adentro del Banco Central, que hoy, lamentablemente, valen nada. Pero también es cierto que si hiciéramos las cosas bien, como esa es deuda del Tesoro, hoy, la verdad, es que todo el mundo está pensando que en algún momento la Argentina deja de pagar, vuela por los aires, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la deuda del Tesoro hoy? Nada. En realidad, un tercio o menos de lo que debería valer. Ahora, ¿qué pasa si el país empieza a hacer las cosas bien? También demuestra que puede ser un país creíble, normal, ¿no? Entonces, claramente, esos bonos valen dos veces o más todavía en que subir. Entonces, en ese momento, claramente vas a tener un Banco Central solvente. Un poco la idea es, damos de garantía esto, que podría valer un montón, tenos un poco de plata ahora. No vale, pero podría. Ahora, Aldo, para ir cerrando, recién decías no hay tiempo para leyes. Lo último que te pregunto. ¿El 11 empieza la actividad legislativa? Porque ya dijo mi ley que va a llamar a sesiones extraordinarias. Hoy le pidió a sus legisladores que no se tomen vacaciones porque necesita quórum para un paquete de medidas que va a enviar. Si el 11 se activa todo, ¿realmente no hay tiempo para leyes? Yo, lamentablemente, creo que... Que así todo no. ...cuando uno está en un proceso hiperinflacionario, no hay tiempo como para aprobar leyes. Porque una ley necesita una discusión, un consenso, ¿no es cierto? Y pasar por un montón de comisiones. Primero en la cámara que vos la hayas mandado y después otro montón de... Una vez que la aprobaste en la primera, otro montón de comisiones en la segunda y después aprobarla en la segunda. Y la verdad es que estamos... La verdad es que estamos muy complicados. Bueno. El tema de los plazos también nos apremian. Aldo, gracias. Infectiblemente. Gracias por el contacto. Un placer, como siempre. Hasta luego.